Alrededor de las 6.07 de la noche, en este punto atrás de donde estamos, en la esquina, cerca de la esquina de la 38 con la avenida Ciudad de Cali, lanzaron una granada, afectando dos policías que estaban aquí presentes por el esfuerzo que se está haciendo permanentemente en este territorio, y afectó a las dos policías y a otras ocho personas en este punto. Yo voy a decir que este es un territorio que ha sido priorizado en la lucha contra el delito, en las priorizaciones que tenemos contra el homicidio, el tráfico de drogas, la extorsión, este es uno de los puntos críticos, y aquí hemos dado golpes contundentes en los últimos meses. Precisamente tenemos cerca de 90 capturas en la zona, a las estructuras que están aquí presentes, Tren de Alagua, Satanás, los caucanos, entre otros, y ese esfuerzo ha llevado también a la captura de cerca de 15 cabecillas. Esto, creemos nosotros, es una retaliación por el esfuerzo que se ha hecho acá, por los golpes que ha habido, golpes que han resultado en condenas, como ustedes saben, en los últimos días hubo condenas contundentes, porque el esfuerzo que ha hecho la policía en articulación con la fiscalía ha sido contundente en golpear estas bandas delincuenciales que operan acá, y lo que debemos decir es que no vamos a frenar este esfuerzo. A partir de ahora vamos a multiplicar ese esfuerzo, esa presencia institucional que hay acá, el esfuerzo que ha hecho la policía, que ha llevado, por ejemplo, a una reducción de la extorsión en esta zona, vamos a multiplicarlo para golpear cada vez más duro estas organizaciones que están afectando la vida, la ciudadanía, la integridad de la ciudadanía y la tranquilidad de los habitantes de esta zona de Kennedy y de otros puntos de Bogotá.